Me habla el auditorio que nos escucha a través del 570 de AM, La Mexicana, aquí en la ciudad de Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepega, a través del 610 de AM, La Poderosa, la XCZ del Istmo. Pedro, ya me encuentro aquí nuevamente afuera del Hospital General Aurelio Valdivieso, ya estoy con la señora Ecolástica Martínez Gutiérrez. Ella, como les comentaba, bueno, su menor hijo de nueve años de edad, Miguel Ángel García Martínez, fue golpeado por un grupo de jóvenes en inmediaciones de la Escuela Primaria Patria Libre, esto en jurisdicción de la colonia del periodista. Señora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Coméntenos, ¿cuál es la situación médica de su hijo en estos momentos? Pues está mal, así como entró, así sigue, no hay este, no que, pues que haya mejoría, no, sigue igual. Y luego están pidiendo análisis y todo eso, pues no tengo, este, económicamente estoy mal y no. No sé qué hacer. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo sucedieron estos hechos? Pues aproximadamente como dos semanas, sí, como dos semanas. ¿Qué tipo de lesiones tiene su pequeño? Tiene acá en su estómago y luego acá en la parte de abajo también tiene mal, bien golpeado y dicen que está mal también de su riñón, al parecer, apenas ahorita que me dijeron que por los golpes. Entonces, ¿lo más grave fue un golpe que recibió en la cabeza? En la cabeza tuvo un derrame cerebral y eso, pues tuvieron que sacarle también este, unos, ¿cómo se llama? Para que vieran cómo estaba y luego lo llevaron a, para operarlas. Ahorita la premura que usted tiene, nos comenta, es que necesitan hacerle estudios clínicos a su pequeño hijo. Sí, así es. La que sacaron rayos X, pues dice que más o menos son como tres mil pesos y el análisis, pues dicen que no quieren lo que es menos costo, me viene saliendo seiscientos pesos. Entonces, ¿usted ahorita necesita la cantidad de seiscientos pesos o para que le puedan realizar los estudios a su pequeño? Sí, así es, sí, porque es necesario para mi niño. Bien, amable auditorio, sabemos que Oaxaca en estos casos es muy solidario. La señora está solicitando seiscientos pesos, que es la cantidad que necesita para poder llevar a su hijo a que le realicen estos estudios. Hacemos el llamado a toda la sociedad oaxaqueña que quiera colaborar y quiera apoyar. La señora se encuentra aquí las veinticuatro horas, esto porque es madre soltera, también nos comenta que dejó en casa a cuatro pequeñas. Sí, cuatro, este, la nena pues tiene dos años todavía y se quedó con la vecina, no tengo familiar acá, porque no soy de acá. Y gracias a ella y ella también está mala, o sea, pero allí estoy porque es mi vecina la que está cerca. Bien, Pedro, amable auditorio, esperamos la verdad que este llamado que hacemos urgente y desesperado por la ayuda hacia esta señora y que el pequeño Miguel Ángel García Martínez pues continúe con una vida sana, continúe con toda una vida por delante. Regreso los micrófonos al estudio, Pedro.